creo que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo con rifón ustedes saben está jariñando y obisnando como sea la pampa que hicimos ahorita ustedes saben que lo que vamos a decir ya está lloviendo y de todo vamos a meter bajo la matica mi gente esto no es la prueba de agua mirenla ya a esa no la vamos a llevar también debajo de la matica en verdad en verdad que está lloviendo mocharon la que la diargeny mirenla ya arriba donde se ve la que se ve allá arriba la mocharon para nosotros aquí vamos la guía vamos la guía y con eso ahí mi madre loco se le fue se le metió una lo que era la de nosotros se le metió la lo que era la cola y se quedó en una mata de esa la perdimos tenlo por seguro traté de jalarama para acá traté de jalarama para cá rifón pero deja la lama para acá bajó demasiado con la cule bajó demasiado claro claro pero no te digo estamos enredados estamos enredados están alajeando ahí está oscuro loco para ahí está nublado nublado está llovinando heavy alajeando esto es la de nosotros la que está abajo por la de nosotros le falta cola o el que la tiene moja por el tiempo porque está lloviendo si De cabeza que tú tienes que redarse a la niña Wey que no se queden por allá Loco por la mata Lajeando mi gente Wey esa mata de coco de ahí se es peligrosa Esas dos matas ahí loco son una paradura Esas dos que ustedes ven ahí Ah pues mira una más para adelante negra Vamos la jeando mi gente hace rato Que lo que ella paró Parece que me quemó Los frenillos Nosotros también ya lo que parece que sacamos los frenillos mi gente Wey se van a quedar locos para ahí Reifón Ese hilo es muy fino Si se quedó una mata se va a partir de una De una se va a partir Traela para acá Traesela para acá Que ya la tuya está jolcada Que le pasó Tráela trata de apiarla Yo creo que se se va a quedar por ahí mismo Se desenredó ya Se le arreglan los frenillos mi gente Cuidado que Esa es la de nosotros Ay mi madre Se quedó arriba de la casa Esa casa loco es una sal Esa casa es una sal loco Yo le voy a arreglar la cola Ven que yo sé lo que tiene Está muy fina Le falta otro pedazo Está mojada Está mojada ahí Está mojada que tal Está mojada que tal Está mojada La cola hay que ponérsela Mucho más gorda de arriba Se le quedó un pedazo para allí Y mira esa No te apures Que nosotros estamos bajadas Niña Hay un pedazo de cola por ahí Vamos a ver mi gente Si hay un pedazo de cola Vamos a buscar a ver Miren eso Miren Está loco Pero así típico Que no da para nada También no hay nada No hay nada Ponle este pedazo Rifón Es que está muy fina la cola Tiene que ser un chismagorla Va a volver a lo mismo La cola está muy fina Rave Loco Va a dar brega Eso no va a poder coger fuerza Se va a querer quedar por allá Poner al revés la cola Vamos volando Llévate de mí Ven arreglándola Ven La cola es muy fina Trazla para acá Miren aquella allá Ni se ve mucho Trazla para acá Miren para allá Miren aquella Miren una allí queda Hay una que da Como que partió Ven drive la ven Agarra aquí Se nos quedó toda la cola Para ahí Está muy fina La de la otra varilla También se quedó La de la otra varilla También se quedó La de la otra varilla La de la otra varilla Miren cómo está el día Mi gente Nublado Coroto Se coroto Nativo Mi gente Como quieran Nosotros vamos a la noche Chihuahua Abajo de agua Está lloviendo Y de todo Y ahora No hay un poco No hay poco Grisa suficiente La varilla está volando Como pueden ver El chihuito Ahí yo creo que tengo el aire Ya ves Si ahí está en el aire La chichivita No hay brisa Nada de brisa Se quedó para allá abajo La ley la trae No hay mucha risa Por eso no hay tantas chichivas Hoy en el aire Mi gente No hay mucha risa Ya ustedes pueden ver La ley Quieres no ver La chichiva Pero no hay Brisa suficiente Seguro En otra parte Está igual Está igual Como estamos nosotros Sin brisa Eso si da pique Pero nada Dios tiene el control De todos Señor Siga apoyándonos Compartan Nuestro video En las redes sociales Y nada Para adelante Mi gente Activo Miren la ley Ahí La pija La chicha Igual ahí No hay nada De brisa Se coró Tóyelo allá La brisa La otra Dale Coyendo un poco De lucha No hay brisa Oye Ese carajito Loco Ya ustedes saben Como que están La mate mango Es una mate mango Mi gente Mi gente Como ustedes Ni la mata Se está moviendo Tanto Es que no hay Usted De brisa No hay No hay Mucha brisa miran la gente queriendo volarla pero es el guare, el guare, ¿qué es lo que? si, miran allá pero que están cayendo todo es el guare, el cohibri, ¿qué es lo que? está todo, está todo, miran allá con sus chichigos ¡allá, guare! y nosotros aquí haciendo pila de luz enseñar el diseño, le dice el diseño ven el diseñito mi gente está mojado está mojado, ¿no verdad? miren cómo está, está todo mojado el diseño el diseño es durísimo lo pueden ver para que lo hagan una bebé no, dale de brisa mira cómo está esa cayendo la brisa hoy está negativa la brisa hoy está negativa